Acá pueden subir cualquier tipo de dibujos, ¿ah? Un millón bajo OPEX 155 dice Adán, ¿cómo vas en tu secuela de tu mayor obra? ¿Superar a la original? Mano, ¿qué es esta huevada? Pero es un enfermo, huevado, ¿qué chucha tienes? Qué mierda, acabo de... Oye, qué estupidez se acabo de ver, hermano Puta, ¿qué es esto? Oye, sale mal, no creo, ¿no? Era un dibujito Menos mal estaba pixeleado, huevado, enfermo, huevado Bien cochino este cerdo, huevado No, saquen clip, huevado, firme, huevado Lo voy a borrar